Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de Escuela Sabática Universitaria. Ahora estudiaremos el libro de Apocalipsis, en el cual te invito a que puedas escudriñar la Biblia en oración para que podamos tener del Espíritu Santo y nos pueda dirigir en este tema, que es el mensaje de Jesús a las siete iglesias, donde se presenta, da un elogio, una reprobación, un consejo y también da la promesa, que puede ser dirigida para aquellos tiempos y también para nosotros en el tiempo de ahora. No te olvides de visitar nuestra página y bienvenido. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2.7 Bienvenidos, gracias por continuar con nosotros al estudio de la Biblia, del libro de Apocalipsis. Me encuentro con mis amigos presentes y también con un invitado muy especial, que es Juan. Juan, bienvenido. Hola, mucho gusto. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pero antes de iniciar con el estudio, quiero pedirle a Keila que nos inicies con una oración, por favor. Claro, oremos. Padre que estés en el cielo, santo es tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos das el privilegio de estudiar tu palabra. Abre nuestra mente, abre nuestros corazones y el entendimiento para que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros. Bendice a mis amigos y también bendice a los que nos observan. Gracias por tu amor. En tu nombre. Amén. Amén. Juan, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Tengo una pregunta para ti. Adelante, adelante. La palabra kiasmo tiene un significado hebreo. ¿Nos podrías explicar por qué se llama el kiasmo al mensaje de las siete iglesias? Bueno, la expresión kiasmo hace referencia a que donde inicias algo, terminas en el mismo punto. Prácticamente, es decir, que el mensaje que se da a la primera iglesia de Éfeso es similar o parecido a la de la séptima iglesia, que es la Odisea. La segunda, que es Esmirna, es similar o parecido a la que se da con Filadelfia. La tercera iglesia es parecida con la quinta y la cuarta termina en la cúspide porque es un mensaje especial, que es el centro culminante, que el kiasmo prácticamente tiene su centro especial en esa iglesia. Eso nos ilumina el candelabro, ¿no? Sí. Tiene ciencias. Exactamente. Y van alineadas con la del medio, que es la de Teatira. Sobresale la de Teatira. Ok. Y bueno, Teatira, ¿no? Es la del centro. ¿Qué mensaje especial tiene la iglesia de Teatira? Bueno, normalmente el mensaje que se da a las iglesias es sobre alerta, unas características, el nombre, un análisis, etc. Pero con Teatira nos sucede algo interesante. El mensaje que fue escrito para esta iglesia, para empezar, es el doble de largo que las demás. Eso ya nos implica que tiene algo especial. De ahí nos damos cuenta que Dios da un mensaje de rescate para Teatira porque venía mejorando en su manera de ser la iglesia. Venía mejorando, pero algunas corrientes de apostasía, etc., se querían incluir allí dentro de la iglesia. Entonces Dios dice, ustedes van mejorando. Tengan cuidado. Yo los quiero preparar para la segunda venida. También pasan por momentos de persecución, incluso pasan por un declive espiritual las demás iglesias, pero por este lado Teatira va como que mejorando en lo que mencionábamos. E incluso le llega a mencionar, tus postreras obras serán mucho mayores que las primeras obras. Por eso es especial el mensaje para Teatira. Tengo una pregunta. ¿La tolerancia siempre es virtud? ¿En qué sentido? En el sentido del mensaje a la iglesia de Teatira. ¿Por qué pregunto esto? ¿Toleraron el pecado? Cuando toleras el pecado se deja de convertir en virtud. Ellos estaban bien en amor y fe, pero no en santidad. Entonces, posiblemente nos pueda pasar que tengamos fe y amor, pero apartarnos no es lo nuestro y constantemente estemos conviviendo con el pecado. ¿Qué fue lo que la iglesia tuvo? Se nos va a hacer tan común, tan fácil, Juan, de que ya lo dejamos pasar y nos inmiscuimos y se vuelve eso una revoltura. Bueno, vamos a empezar entonces el estudio de las, bueno, ahora vamos a empezar del capítulo 2, que empieza con la iglesia de Éfeso, que ya la estudiamos, y ahora vamos a partir del versículo 8. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Qué interesante, porque al hablar de las iglesias, está hablando de las características de ellas, y también está diciendo puntos positivos, en qué fallaron, y qué se puede mejorar también. Eso termina con una promesa, cada una de ellas. Y eso nos hace pensar de que cada una es especial, no fue simplemente hablar de las diferentes iglesias, sino que cada una cumplía una función muy especial, y tenía un papel muy especial, que se tenía que mejorar, que tenía que hacer. Y volvemos a recordarlo, cada una de las iglesias tiene un mensaje histórico, un mensaje profético, y un mensaje universal. Ahora, en la primera, la de Esmirna, ¿cuál es la connotación histórica de esa iglesia? Pues era una ciudad muy rica, muy hermosa, que tenía, pues, grandes virtudes como ciudad, pero también el contexto era que eran obligados, eran obligados a adorar al emperador, y eso causaba, pues, cierto conflicto, ¿no? ¿Ya tienen el versículo? Sí, este, ¿de qué versículo? Del 8. 8, ¿hasta cuál? Hasta el 11. Hasta el 11, ok, gracias. Entonces, escriba el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, y la blasfemia de lo que dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. No temas lo que has de padecer, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor no sufrirá daño en la segunda muerte. Hay algo que me llama la atención, dice, tendréis tribulación por dos días. ¿Tendría algo que ver en ese tiempo en el profético? Recordamos que en aquella época estaban en el sexenio de un emperador, ¿qué era? ¿Dio qué? Dioclesiano. Dioclesiano. ¿Y él qué había dicho? Él había dicho que todos los cristianos iban a ser perseguidos. Y pues la Biblia dice 10 días, pero vamos a ver en números 1434. Y también en Ezequiel 46, si alguien lo quiere leer, vamos a ver cuál es la aplicación que se tiene a decir que eran 10 días y por qué se dice 10 años. Recordemos que la iglesia de Esmirna era el puerto más importante, estaba a unos 500 kilómetros, 50 kilómetros al norte de Éfeso. Era considerable por una población judía grande y era un tiempo de mártiles. Se dice que a la Esmirna se le consideraba como la iglesia perseguida. ¿Qué dicen los versículos? Bien, números 1434 dice, conforme al número de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi desagrado. Se está refiriendo que cada día corresponde a un año. Entonces, igual lo confirma Ezequiel 46, cumplidos estos te acostarás por segunda vez y ahora sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, día por año te lo he dado. Entonces entendemos que eran 10 años. Y el consejo que Dios le está dando a la iglesia, ¿cuál es? Que sean fieles. Que sean fieles. Fíjate que algo que menciona, y tú lo mencionaste hace un momento, Nelly. Hay posibilidad que sean encarcelados y que mueran, pero recalca, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Si retrocedemos a Daniel, recordemos a los tres amigos que entraron al horno. Ellos sabían que por ser fiel, la vida de ellos estaba en riesgo. ¿Y qué le dijeron a Nabucodonosor? Métanos, adelante, no pasa. De hecho, menciona las escrituras que ellos le dijeron a Nabucodonosor, no es necesario que yo te responda. Claro. O sea, tú ya conoces en quién creo. Y ellos sabían también de que había posibilidad de que Dios dijera hasta aquí. Y había posibilidad de que Dios los rescatara. En el caso de los amigos, fueron rescatados, pero recordamos el ejemplo de Esteban. Pasó por la misma situación. Y Esteban sí fue mártir. Esteban murió en ese momento. Entonces, creo que es algo que nosotros tenemos que saber. Y ponernos también en el lugar de Esmirna. Seamos fieles hasta la muerte. No importa, probablemente nos pasen muchas cosas terribles que no queramos imaginar. Pero seamos fieles hasta la muerte porque recibiremos una corona. Fieles para que evitemos defender nuestro mal obrar, por así decirlo. Claro. Porque puedes decir, no, es que voy a hacerlo para evitar la muerte. Pero la importancia es la fidelidad. Y eso es lo que sucedió con algunos de ellos. Que no quisieron enfrentarse a la posible muerte. Y por lo tanto, se desviaron. Valoraron más la vida de esta tierra que la vida venidera. Muy bien, Keila. Algo que podemos resaltar de las siete iglesias es que cada una tiene una presentación, tiene un elogio, tiene una reprobación, tiene un consejo y tiene una promesa. Vamos a continuar con la iglesia de... ¿Cuál? La de Pérgamos. Es una iglesia que tuvo muchos problemas de dificultad... Bueno, muchas dificultades, vamos. En cuanto a la persecución, bueno, hubo personas que eran un poco tibias, pero la persecución pues lo reafirmó. Hubo, en cambio, otros que al enfrentarse a la persecución pues dijeron... Retrocedieron. Retrocedieron, exactamente. Los que fueron motivados por la cobardía de muchos, incluso. El Domiciano realmente fue una masacre. Fue en los años de los 81 a 96, en el cual realmente él atacó bastante a la iglesia, en la cual la iglesia bastante fue perseguida, como comentas. Hay otras aplicaciones interesantes. Fue una ciudad igual que tenía diferentes cultos paganos, Atenea, Dionisio, Zeus y diferentes tipos de cosas. La biblioteca era muy grande. Estaban muy informados. Era una ciudad donde tenía una biblioteca con más de 200 mil tipos de materiales, ya sea rollos o diferentes cosas. Entonces, había bastante conocimiento. O sea, es que la gente de Pérgamo era una persona, era gente conocida, o sea, era letrada, era conocedora. Muy bien. En la iglesia de Pérgamo entró el cristianismo como la religión oficial y entonces por eso se hicieron muy tolerantes a las creencias. Y luego de ahí siguió la de... Bueno, ellos mismos se hicieron con tradiciones y dogmas, ¿no? ¿Por qué se menciona a Balaam? ¿Alguien sabe por qué se menciona por ahí a Balaam? En el escrito, ¿no? Porque hiciste las doctrinas de Balaam y todo eso. En la tradición judía, o tradición rabínica, Balaam es simbolismo de mal o maldad. Entonces, todo lo que es contrario de Dios es lo que estaban alejando ellos. El conocimiento, la comodidad, porque llegan a ser el centro del cristianismo ahí mismo, comienzan a mezclarse con todas esas culturas paganas que ellos tienen y terminan alejándose de Dios. Imagínense. Claro, y así como mencionó las características, mencionó las fortalezas, las debilidades, brindó los consejos, hizo un llamado y dio la promesa. Y uno de los consejos es arrepiéntete. Arrepiéntete y la vas a librar. Voy a llamarlo así. O sea, vas a salir de esta crisis, pero tienes que arrepentirte primero. Veamos, para Pérgamo dice, tengo la espada aguda y está diciendo que no se metan en tradiciones, que regresen a la verdad. En el mensaje de Teatira dice, tiene ojos como llama de fuego. Ahí era también donde ya no había casi cristianos fieles y los únicos que permanecían eran los valdenses, por ahí el remanente, el único que guardaba. Y es que Teatira, el mundo de Teatira o el movimiento de Teatira ahí era en torno a los negocios. Todo era negocios. Y como actualmente todo se manejaba por medio de sindicatos. Pérgamo, ¿no? Teatira. Perdón, Teatira. Vamos a hablar de Teatira. Bien, no hay problema. Y vemos también la de Sardes. Claro. Una diferencia es que ellos no tuvieron elogio. Lo que sí quiero resaltar para concluir con el mensaje de las iglesias es que me llama la atención cómo Jesús cuando estaba con nosotros y compartía a él a través de parábolas y como que iba suavecito. Pero cuando viene este mensaje directo a las iglesias es así, así y así. Juan, estamos encantados de que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte con una pregunta que nos la va a responder un experto. ¿Qué es el mensaje que resalta para cada una de las iglesias? Quédese con nosotros, por favor. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis contienen siete mensajes dirigidos a siete iglesias que estaban en Asia y que Juan conoce y los dirige a ellos. Estos mensajes a esas siete iglesias hablan de las situaciones, los problemas, las dificultades, las hazañas, las victorias y derrotas que tienen esas iglesias. Entonces, entendemos que las características de esas siete iglesias, Éfeso, Esmirna, Bérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, se iban a reproducir en los periodos de la iglesia cristiana. En la historia del cristianismo, iban a ir apareciendo sucesivamente estas cualidades, estos problemas, estos ataques desde el exterior sobre las iglesias. Ahora bien, cada mensaje contiene cuatro elementos en las iglesias. El primero es la presentación de Jesús. Jesús se presenta con alguno de los títulos o pronombres usados en todo el Apocalipsis. Luego viene un reconocimiento por las virtudes, las cualidades, las victorias, la fidelidad que han tenido las iglesias. Luego viene, en tercer lugar, una exhortación o reprensión para que la iglesia corrija sus fallas, sus defectos, para que cambie de rumbo, para que esté alerta. Y lo último es la promesa. Jesús hace una promesa a cada una de las iglesias, que van desde que el que venciere, verdad, tendrá parte en el árbol de la vida, tendrá un nombre nuevo, su nombre no será borrado del libro de la vida, o se sentará con él en su trono, como él se ha sentado en el padre de su trono. Gracias al experto que nos abrió un poco más el panorama acerca del mensaje a cada iglesia. Continuamos con la iglesia. Estamos hablando de Sardis. Sardis nos menciona en la Biblia que tenía la reputación de haber estado viva. Y se me hace que los miembros de Sardis se quedaron con esa mentalidad, sin tomar en cuenta que ya estaban muertos. Entonces estaban autosuficientes. Es como cuando tenemos una plantita y ya se nos secó por dentro, pero nosotros estamos aferrados y le echamos agua y le echamos agua y ya no crece. Eso estaba pasando con Sardis. ¿Cómo se puede estar muerto? Pues tenían... Siendo vivo. No obras, no amor, no alabanza, no... Ahora que lo mencionas, esa característica me suena muy a los fariseos. El niño es autosuficiente. Se creían autosuficientes, que no ocupaban nada más. Y cuando llega Jesús y les dice, mira, tú el que dice que estás vivo estás muerto y no he encontrado ninguna obra perfecta delante de Dios. La humildad es lo que trabaja más con nosotros. Dios sabe en cuanto nos ensalzamos, como la iglesia de Sardis que estamos ahorita leyendo y todo eso. Llega Dios de repente y ¡boom! Una lección de humildad. Sí, les recomendó que fueran cuidadosos y vigilantes en cuanto a su proceder. Para que de esa manera ellos se acordaran, pues, de que fueron vivos y que deben de seguir vivos. Tú has dicho algo muy importante. Dios les recordó que ellos ya habían estado vivos y que tenían que volver. De hecho, fueron cuatro cosas. Fue este, acuérdate, porque tú de lo que has recibido, guárdalo y arrepiéntete. Esas cuatro cosas le dice Jesús a la iglesia de Sardis. ¿Qué les dice? Vendré como ladrón. Sí. Porque nadie sabe el día ni la hora. Tienes que estar preparados para cuando yo regrese. Pero ¿en qué énfasis lo dice? Lo dice en el énfasis de que cuando dejas de estudiar realmente tú estás desprevenido absolutamente de todo. De los que estudian la Biblia, de los que leen, saben que van a haber algunas señales de que Cristo viene. Más los que no leen y no se preparan, van a venir como ladrón en la noche. Eso era para darnos una condición espiritual. Sí. Que pudiésemos nosotros y ellos, bueno, si lo aplicamos a nosotros, pero pudiesen ellos estar listos para la segunda venida, ¿no? Y pudieran estar listos para tener las vestiduras blancas que Dios nos quiere otorgar. Fue una iglesia muerta, pero que, pues, debería tener futuro. Y qué bueno que lo mencionas, porque eso significa para cada uno de nosotros. Puede ser que yo, Keila, estoy viviendo el tiempo de Sardis. Y yo me creo autosuficiente y que estoy haciendo las cosas bien. Pero realmente yo estoy muerta. O sea que tengo que poner empeño y reconocer lo que había estado haciendo antes para volver a hacerlo y volver a seguir viva. En el tiempo profético de Sardis que menciona, dicen que ellos estaban en el periodo de la Reforma. Ellos creían, tengo fe, soy salvo. Exacto. ¿Creen ustedes que en la actualidad llegamos a creer eso? Algunas religiones llegan a tener ese concepto de la fe es lo importante y ya. Con eso soy salvo. Haz lo que quieras. Ahora hay que preguntarnos a nosotros mismos. ¿La fe basta por sí sola o no? ¿Cómo ven? Claro, es como que cada quien tiene que pensar en sí y decir, estoy haciendo las cosas correctas, sí, estoy creyendo. Pero aparte de creer, necesito amar y para amar necesito conocer, necesito obrar, necesito en mi actuar, reflejar lo que Dios quiere que yo sea. Pero en Filadelfia, Nelly, Filadelfia fue muy interesante. Dios estaba trabajando en Filadelfia y la estaba perfeccionando. Fue una iglesia muy misionera. Así es. Que ya ha llegado al punto. O fue un trabajo. Fue en el tiempo profético de 1798 a 1844. Ha sido una iglesia que ha guardado la palabra de Dios, que la mantuvo fiel y que no ha negado el nombre de Cristo. Fueron conocidos, bueno, hablando del tiempo profético, como lo comentabas, entre 1798 y 1844, fueron conocidos como el pueblo del libro. Mantenían la Biblia en sus mentes. O sea, no en un libro. Se la memorizaban. Y eran muy fieles. Fue por eso que tuvieron un gran progreso misionero. Y fue una puerta abierta para que se pudiera evangelizar, se pudiera compartir y testificar. Pero no solamente es para ir a predicar, sino que Cristo dice la promesa. Haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, Él promete que si nosotros vamos, Él hace la labor de la impresión en las corazones a través del Espíritu Santo. Y muy interesante, porque Jesús en las diferentes iglesias se presenta de diferente manera. Con alguna se presentó como el que murió y resucitó. En esta se presenta como el santo y el verdadero, que tiene la llave que nadie, que abre lo que nadie puede cerrar. O sea, nos está hablando de que es un Dios omnipotente. Es un Dios que puede hacer lo imposible y que estaba haciendo exactamente lo imposible por Filadelfia. Estaba ayudando a perfeccionarla. Jesús se presenta, dice, el que abre y ninguno cierra. Estaba hablando de una puerta. ¿Qué característica principal tenía la iglesia de Filadelfia que se compara con una puerta? Pues acerca del evangelismo. Del evangelismo. Tenían todo para dar el evangelio. Y aunque tenían pocas fuerzas. Porque dice la palabra de Dios que la iglesia tenía pocas fuerzas. No tenía como que, a lo mejor, mucha economía, muchas cosas de esas, pero en cuanto a evangelismo. Y en el versículo 11 dice, vengo pronto, reten lo que tienes. ¿Y eso es un consejo o qué será? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Reten lo que tienes como un consejo o una exhortación? Yo creo que es un consejo, perdón. Yo creo que es un consejo porque Dios no nos está obligando. Jesús no nos está obligando. Nos está dando el consejo de retenerlo. Ya tienen el evangelio. Ahora no lo pierden. Protégelo, píralo y compártelo. Pero también no es una promesa, ¿no? Si lo primero mira desde ese punto de vista, hemos visto a aquellos que son fieles hasta lo último. Él nos da la corona de vida y no me dan muerte en la segunda muerte. Entonces, yo también lo veo como una promesa. ¿Es posible perder la salvación? Sí, sí es posible. Por parte de Dios, de Dios hacia nosotros, no. De nosotros hacia Dios, sí. Porque el trabajo es completo por la parte de los dos, ¿no? Hay dos partes. Ese era uno de los mensajes para Filadelfia. Ahora terminando, vamos a hablar acerca de la iglesia de la Odisea. La Odisea, muy interesante. Aquí Jesús se presenta de una manera distinta. Nos habla como Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. Y es el origen de la creación. Entonces, yo lo que entiendo aquí que Jesús menciona es que Él está desde el inicio. O sea, no hay nada que Él no pueda saber. No hay ningún problema que tú, David, te estés pasando, Keila, Nelly, Sabdiel, estemos pasando, que Jesús no lo haya visto antes. Está desde el origen de la creación. Entonces, así como conoce nuestros problemas, conoce nuestras soluciones. ¿Sabe cómo podemos resolver este problema? Ahora, la iglesia de la Odisea tiene algo muy característico, que habla acerca de una tibieza. Dios les dice que eras tibio. A ver, ¿cuál era el peligro de ellos de ser tibios? Pues que es una condición que a nadie le gusta. Es algo que es repugnante. ¿Qué tenía relacionado con la iglesia en ese momento? ¿Qué tenían ellos? La iglesia en ese momento tenía acueductos. El agua les llevaba por un sistema ahí de fluvial, el cual el agua no llegaba ni caliente ni fría. Era tibia. Era tibia, era tibia. Entonces, obviamente la gente al tomarlo era incómodo, no saciaba, daba asco y la vomitaban. Entonces, justamente Dios les estaba escribiendo, Jesús les estaba dando este mensaje en un lenguaje que ellos conocían. Les está diciendo, no eres frío, no eres caliente. Prácticamente les dice como el agua que tú bebes. O sea, eres repugnante. Eres repugnante. Pero, ¿sabes? No se queda ahí. O sea, no se quedan solamente los adjetivos que le da la iglesia de la Odisea. También le dice desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aunque no era literalmente. No lo era literalmente. Pero, ¿en su espiritualidad? En una reprensión por parte de Cristo. Que te diga que eres tibio, que eres una persona indecisa y que te da todos esos adjetivos. Es como un jalón de oreja, pero eso es bien fuerte. Bastante fuerte, bastante fuerte. Pero, ¿por qué es tan fuerte el llamado a esta iglesia? Porque demuestra nuestra arrogancia o nuestra autosuficiencia. Sí, aunque eran pobres, dice. Pero también esta iglesia, ahora proféticamente hablando, es la última iglesia. Y es por eso que hay tanta mano fuerte y Cristo es muy directo y va diciendo cada cosa. Porque es la última iglesia antes de que Él venga. ¿Cuánto dominaba a los cristianos el espíritu de autosuficiencia? Creo que todos estaban enajenados con esa idea de que yo lo puedo, yo puedo hacerlo, yo soy rico, yo... ¿A qué iglesia les recuerda? Creo que a la actual. A la primera. Ah, sí, a la primera. Estamos hablando de la primera. Pero también a la actual. A la actual. Estamos viviendo por momentos bastante difíciles. Y fíjate que en el versículo 18 aconseja. O sea, dice tú, sí, estás mal. Estabas cometiendo un error bastante grave. Te crees algo que no eres. Pero te doy un consejo. Y menciona que es que compres de mí oro refinado en fuego. O sea, está diciendo que Él nos va a transformar. Él te puede transformar. Él te puede hacer algo de valor. Para que seas rico. Vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez. O sea, que nos va a vestir de salvación con un manto de justicia. Y un colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Él abre nuestro conocimiento, nuestro entendimiento para que podamos conocer a lo que fuimos llamados. Porque yo reprendo y disciplino a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué llamado de atención nos está dando aquí Jesús para la iglesia de la Odisea? Pareciera que la iglesia de la Odisea era la que estaba en mayor decadencia. Y así como empezamos con la de Éfeso, Esmirna, Esardis, Teatira. O sea, ellos tenían una reprobación y Dios les dio dos promesas. La segunda tuvo dos reprobaciones. Dios les dio cuatro promesas. Y la más grande era la de la Odisea. Aunque estaban en la mayor decadencia, ¿cuál fue la promesa que les dio a ella? Algo que también me es muy bueno recalcar es que no solamente dice arrepiéntete. Sino que también Él nos dice yo hago mi parte. Yo estoy afuera. Pero es una figura literaria muy dramática, ¿saben? Yo no imagino al rey del universo estar parado en una puerta esperando que alguien le abra. Cuando Él tiene la autoridad, ¿para qué? Para abrir. Para llegar a abrir y entrar. ¿Por qué? Por decreto real. Pero aún así Él está dispuesto a esperar a la iglesia que está transformándose antes de que su segunda venida llegue. Claro, y ahí es donde hace el llamado. Donde dice arrepiéntete, sé celoso. Mira, yo te amo. Yo tengo la solución para ti. Ven conmigo y vamos a hacer las cosas bien. Porque como hemos mencionado anteriormente, donde hay pecado, hay gracia. Hay mucho pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, no tenemos que estar pensando de que no, ya mi batalla está perdida. Y este es un mensaje de cierre, en el que si lo aceptamos, como decías, es dejarlo entrar y no solamente dejarlo entrar a nuestro hogar, sino cenar con Él y que se quede allí. Y es un mensaje ya triunfante, un mensaje ya glorioso, el cual nos recuerda que a partir de este momento que estamos batallando, si nosotros dejamos entrar a Jesús, un día estaremos en el cielo por la eternidad, cenando, conviviendo y gozándonos con Él. En las ruedas del cordero. En las ruedas del cordero. Y el momento apropiado para poder cuidar a cada una de sus ovejas que están perdidas. Él a todos nos llama al arrepentimiento y quiere que estemos gozándonos siempre con Él. Ok, entonces reflexionemos, quedémonos en mente y en nuestro corazón en qué decadencia estamos y cómo vamos a salir adelante. Recordemos que Dios ya tiene preparado la solución para cada uno de nuestros problemas. Gracias por acompañarnos el día de hoy, les esperamos en la próxima.